La UNCE tuvo una activa participación en la 12ª Feria Provincial del Libro a través de un stand informativo para dar a conocer la oferta académica. También Radio Universidad estuvo presente y desde su stand transmitió en vivo con una programación de más de 60 horas. De la misma manera, la editorial de nuestra universidad realizó la presentación de diversos títulos. Productores Culturales de Santiago del Estero, Generaciones, Perfiles y Actores Significativos de Nelva Coria, Cucifay de Diego Ignacio Alvarracín, Travestismos Multiversos y Lenguajes de Mercedes Fernández Tío y Anchu y Chuspi, Relatos y Poemas Bilingües, Quichua Castellano de Santiago del Estero de Héctor René Tevez. Además, Ana Teresa Martínez y Fabiola Orquera, autoras de títulos de UNCE, participaron de la charla Libros en Diálogo, un recorrido de sus textos desde su concepción hasta su publicación. Esta reconstrucción que van a poder, los lectores van a poder, a través del recorrido de un siglo, van a poder conocer, digamos, primero las interrelaciones entre estos actores y la compleja interrelación entre sujetos, cultura, actores, siempre vinculando la cultura y la política, también el contexto político, cultural, social, en que estos actores interrelacionan, discuten, se posicionan en diferentes lugares, ocupan lugares interesantes e importantes en las burocracias, ¿no? En las burocracias mediáticas y en las burocracias estatales también, y son figuras relevantes en la instalación de sentidos. Es decir, yo incluyo a un conjunto de creadores, de trabajadores intelectuales, de trabajadores culturales, artistas, expertos, maestros, que ocupan lugares interesantes y que influyen ampliamente en la cultura general. Se realizó el noveno encuentro de física y química de las superficies y el primer encuentro de superficies en el auditorio del complejo Juan Felipe Ibarra. Este encuentro tuvo como objetivo fomentar la interacción y cooperación entre investigadores del país y del extranjero dedicados al estudio de fenómenos, tanto básicos como aplicados, que ocurren en superficies sólidas, líquidas y biológicas, contribuyendo a aspectos de interés en temas de energía, biomedicina, nuevos materiales, biotecnología, agroquímica y alimentos. El acto fue presidido por el secretario de Ciencia y Técnica de la provincia, Ingeniero Adrián Suárez, el rector de la UNS, Ingeniero Héctor Paz, la vicedecana de la Facultad de Agronomía, doctora Judith Ochoa, en representación del Comité Académico, el doctor Aníbal Di Salvo y la doctora María de los Ángeles Frías, representante del Comité Organizador. Autoridades de la UNCE-UXE, Secretaría de Ciencia y Técnica de la provincia y el Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas, anunciaron en conjunto la realización de la segunda jornada regional del arsénico, en instalaciones de la Universidad Católica de esta provincia. Se realizará el próximo 31 de marzo de 2023, en el marco del Día Nacional del Agua. Integrantes de la Mesa Interinstitucional del Arsénico de Santiago del Estero brindaron detalles del evento que lleva el lema Avances, desafíos y experiencias en el abordaje de la problemática del arsénico. La jornada será de acceso libre y gratuito, con entrega de certificados con puntaje docente. Se llevó a cabo en el Auditorio del Colegio de Médicos una charla sobre Responsabilidad Ética y Social del Egresado en Salud, a cargo del Dr. Honoris Causa por esta universidad, Dr. René del Castillo. El encuentro fue organizado por la Fundación Mujer, el Colegio de Médicos y la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCE. El doctor del Castillo recibió reconocimientos por parte de las entidades organizadoras y, a su vez, él mismo hizo entrega de una copia del juramento hipocrático a los recientes egresados de la carrera de Medicina de la UNCE, las médicas Julieta del Castillo, Carolina Ciancia, Florencia Durán y el médico Pablo Fuentes. Asimismo, las autoridades de la UNCE recibieron del disertante unidades del libro de su autoría Ginecología en Módulos.